Se suma otra casa de descanso para adultos mayores que están sobrepasados por brotes de COVID. El asilo de ancianos Juan Pablo II, ubicado al lado del Templo de San Bernardo, también registró un brote de COVID entre los usuarios. Donde han muerto tres ancianos, 16 están contagiados, pero hay 15 asilados más sanos, según informan en sus propias redes sociales. La asociación que se encarga de apoyarlos, Juntos contra el Dolor, lanzaron una llamada de auxilio ante el abandono en el que han estado por parte de las autoridades. La sociedad civil fue quien respondió y les ha entregado apoyos, medicinas, pañales, mucho de lo que se requiere en este momento para los ancianos que ahí viven. Además, que también se han unido voluntarios para la atención de los ancianos, ya que contaban también con poco personal. Primero, gracias por las donaciones y por ayudarnos, al igual las personas que están viniendo de voluntarias. Sin embargo, recuerdan que estos insumos son de uso diario y constante, por lo que siguen apelando a la buena voluntad de la sociedad. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.